Ricos más ricos y pobres más pobres. La austeridad aplicada en Europa como remedio a la crisis económica ha aumentado la desigualdad y en 2025 podría llevar a 25 millones de personas a la pobreza, según la organización Oxfam. En un informe publicado hoy, recuerdan que estas medidas ya se han aplicado en otras partes del mundo, con resultados desastrosos. Hemos vivido ya esto, es decir, en los ajustes estructurales de Latinoamérica en los años 80 y en lo que sucedió después de la crisis financiera en el sudeste asiático en los 90 se aplicaron estas medidas que eran muy parecidas, son medidas de austeridad y el impacto que causó lo conocemos y lo sabemos y necesitamos aprender las lecciones de la historia. Para no repetir los errores del pasado, que los ciudadanos no paguen los errores de la banca proponen un cambio en las políticas y en las prioridades. Primero, las personas y la creación de un sistema impositivo que redistribuya la riqueza como la tasa a las transacciones financieras. Seguimos diciendo que tiene un potencial impresionante por varias razones como un mecanismo de recaudación de fondos en estas situaciones de crisis pero también para regular un sistema financiero y un sistema que ha creado para empezar esta crisis. Once países europeos han acordado ya la creación de esta tasa sobre las transacciones financieras que debería estar en marcha en 2014.